Diego, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el cumpleaños? Hemos pasado fenomenal, los niños han estado entretenidísimos, muy divertidos, muy imaginativos, con cosas diferentes y ha sido un cumpleaños magnífico, espectacular, estamos encantados. Ayer también vinieron Margarito y Margarita al otro cumpleaños que celebrasteis, ¿también te gustó? Hicieron cosas diferentes, nos ha gustado mucho porque tienen mucha imaginación, hacen cosas que los niños están muy entretenidos, les fomenta la creatividad, muy bien, los dos cosas, muy bien, la verdad. Entonces, ¿tú recomendarías animaciones A, E y O, U? Por supuesto. Y otra última preguntita, ¿nos das tu consentimiento para aparecer en el canal de YouTube? Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Iago.